un trazo más preciso y podría realizar una interacción aún mucho más elegante sobre temas como el de óptica muy bien, sigamos adelante también contamos con muchas más herramientas eléctrico, resistencias, etcétera, etcétera, etcétera muy bien, pasaremos ahora al siguiente apartado el apartado temático de química por ejemplo, vamos a ver podemos ingresar una fórmula en la cual nosotros podemos variar dicha fórmula y según nuestra necesidad puede ser tipo de elemento luz, temperatura, etcétera podemos ver, por ejemplo, temperatura alta vamos a ver ok y la fórmula se adecua también podemos ver, por ejemplo este tipo de gráficas donde también podemos modificar sus propiedades y ver, por ejemplo, que sea de otro tipo por ejemplo, el tipo 5 veamos cómo se ve y la figura va a cambiar podemos seleccionar otro tipo digamos el 11 y varía es una forma muy didáctica de mostrar contenido que se represente de manera adecuada muy bien veamos un diagrama esquemático de la estructura atómica a ver, vamos a ver este es un átomo donde nosotros podemos cambiar número de protones capas de electrones se pueden variar estos contenidos vamos a ver vamos a ponerle 10 por ejemplo y los valores se actualizan veamos qué más podemos realizar en este apartado de química bueno, básicamente contamos con una gama de ilustraciones ¿no? con los instrumentos que se pueden utilizar dentro de este apartado recipientes muchos de estos en este apartado vamos a ver que tenemos también otra gama de ilustraciones que representan de mejor forma el contenido que se quiere mostrar sigamos por último por ejemplo desarrollar una precipitación elementos gráficos que nos ayudan en nuestra materia en este caso para el apartado de química muy bien eso en referencia a los primeros apartados matemática física química veamos por ejemplo otras herramientas ¿no? con las que cuenta este software muy bien vamos a ver por ejemplo que sigue es un reloj este reloj lo podemos configurar tanto para que vaya hacia una cuenta hacia adelante o una cuenta regresiva veamos como lo podemos configurar por ejemplo cuenta hacia adelante simplemente damos inicio y el reloj empieza a marcar tenemos un reloj analógico digital vamos a ponerlo simplemente en digital vamos a ver una cuenta hacia atrás poniendo vamos a hacer 30 minutos y le ponemos iniciar el reloj va a ir dando su cuenta regresiva lo ponemos por ahí para que nos pueda seguir marcando algunas opciones sigamos siguiente es una calculadora esta calculadora no es otra más que la calculadora de Windows pero quizás mostrarles que también cuenta con algunas opciones avanzadas por ejemplo esta es una calculadora científica tenemos otra calculadora para programadores calculadora para realizar temas estadísticos así que ustedes pueden realizar algunas operaciones y realizarlas con mucha más precisión el siguiente es por ejemplo esta es una función en la cual tapa todo el contenido pero se puede observar hay una línea a cada lado que esta nos permitirá por ejemplo mostrar contenido según nuestra necesidad alguien puede mostrar ese tipo de contenido y tapar el resto de la información e ir mostrándolo según se requiera arriba hacia abajo funciona no podemos cerrar continuemos el siguiente es el de escritura mano alzada vean acá está aparece la barra de herramientas pero debemos tener en consideración lo siguiente que si bien es cierto acá nos permite realizar este tipo de trazos por ejemplo vamos a ver y hace reconocimiento correcto si yo quiero insertarlo este texto desaparece y desaparece ¿por qué? porque no cuenta con el cuadro de texto respectivo el cuadro de texto se encuentra acá en la pestaña de insertar objetos y cuadro de texto entonces debemos tener cuidado al momento de utilizar esta función de forma directa siempre debemos tener el cuadro de texto pasemos a la siguiente opción esta siguiente opción se llama captura de imagen hemos visto inicialmente por ejemplo que se pueden realizar capturas de pantalla con las opciones mostradas en la barra de herramientas dentro también de los accesos directos así como este acá yo puedo presionar y me hace una captura de pantalla lo más interesante aquí podría ser resaltar las funciones de región e irregular por ejemplo vamos a ver con el de región seleccionamos región yo voy a seleccionar estos iconos aquí y los voy a transportar a mi pizarra interactiva en este caso la región es geométrica regular y también podemos ver que tenemos la opción de irregular un área irregular y lo voy a trasladar aquí a la pizarra entonces es una forma interesante de traer contenido aquí y a nuestro espacio de trabajo regular y regular captura de pantalla completa herramientas muy muy útiles que más podemos encontrar nuestro teclado en pantalla si alguien no encuentra las opciones predeterminadas pues tiene que aquí un acceso directo para mostrar este teclado muy bien esta herramienta también es bastante interesante es un enfocador de contenido podemos darle un tamaño regular poder mostrar podemos modificar inclusive la forma en el cual se puede mostrar contenido más grande más chiquito podemos girarlo podemos poner inclusive un color que quizás pueda ser más agradable y se acomoda a nuestra necesidad una herramienta también bastante útil sigamos esta herramienta me permite mostrar otro tipo de contenido externo sin modificar el contenido que ya existe en el área de trabajo en nuestra diapositiva vamos a ver por ejemplo voy a abrir un archivo en este caso voy a utilizar una imagen voy a usar una de las imágenes de muestra abrir y observemos que se muestra el contenido es como una ventana externa donde yo puedo mostrar contenido distinto al que ya se está mostrando podemos minimizar por ejemplo seguimos con nuestra materia restauramos y tenemos aquí el contenido externo entonces de esta forma sin dañar nuestra área de trabajo podemos seguir mostrando más información más información se puede abrir imágenes se puede abrir documentos de manera externa muy bien esta otra herramienta muy similar a una opción anterior que ya habíamos mostrado donde tapa el contenido pero en este caso no cuenta con las herramientas para hacerlo más grande más pequeño sino que se desplaza se desplaza este este telón por así decirlo muy bien que más tenemos por acá posits similar a la herramienta anterior posits y nosotros podemos tomar también notas de esta forma sin dañar tampoco el contenido que ya está en el área de trabajo este es un pequeño una pequeña lupita si se puede decir donde nosotros podemos ampliar un área determinada del contenido podemos inclusive aumentarlo un poco más si es que este lo requiere ¿no? muy bien cerramos vamos a ver que más tenemos es un grabador ¿no? de capturas de pantalla permite grabar continuamente ¿no? y por último una herramienta no menos importante la cual me permite bloquear el contenido que existe ¿no? dentro de la pizarra ¿no? yo puedo tomar anotaciones y este no modifica ¿no? no modifica nada para desbloquearlo simplemente arrastramos y nuevamente tenemos acceso al contenido ¿no? podemos seguir anotando ¿no? muy bien estas serían todas las herramientas ¿no? de este nuevo software ¿no? que ustedes pueden utilizar ¿no? hacer uso de ellas mientras llevan el dictado de sus clases ¿no? muy bien no se olviden que se puede grabar el archivo llevarlo en digital hacerle modificaciones y poderlo reutilizar ¿no? en sus siguientes materias ¿no? en sus siguientes cursos ¿no? material reutilizable o de igual forma poder entregarle este material al alumno para que pueda reforzar sus conocimientos otra de las funciones que se utiliza para la pizarra interactiva es el uso de las diapositivas presentaciones materiales que ustedes traen para mejorar el dictado de clases ¿no? esta información la recogen ustedes y la sintetizan para presentarlas en aulas vamos a ver ahora como nos puede ayudar el software de la pizarra a interactuar con vuestras diapositivas ¿no? para mejorar ¿no? la información que contienen estos documentos vamos a ver yo cuento con algunos archivos de prueba ¿no? para realizar esta demostración vamos a ver yo tengo por aquí estas diapositivas ustedes pueden utilizar sus memorias usb si es que cuentan de repente material que han podido descargar de internet simplemente lo conectan y lo buscan en la ubicación adecuada muy bien todos podemos llegar hasta este paso el paso es simplemente abrir la diapositiva y presentarlo siguiente paso es mostrar en pantalla completa esta información para eso ustedes cuentan con dos opciones ¿no? la primera que podría ser utilizando el botoncito que se encuentra aquí en la parte inferior y la segunda es presionando la tecla F5 en este caso yo haré uso de esta herramienta ¿no? para mostrar la información en pantalla completa vamos a ver plan estratégico de la universidad de Andina del Cusco el tema principal plan estratégico ¿no? ¿de quién? de la universidad de Andina del Cusco una observación si bien es cierto que yo puedo realizar trazos ¿no? algunas marcas no es el software de la pizarra quien lo realiza sino una función nativa de PowerPoint simplemente lo que hace PowerPoint es registrar el trazo y mostrarlo ¿no? ustedes pueden percatarse en ningún lado aparece la barra de herramientas por lo cual no puedo gozar de colores figuras geométricas imágenes etcétera etcétera ¿no? por ejemplo grosores inclusive de las plumas ¿no? entonces como les vuelvo a repetir es una función nativa de PowerPoint no vayan no vayan a confundirse y creer que esto es de la pizarra ¿no? anteriormente inclusive ustedes pueden haberse percatado de que el software al hacerle click pasaba a la diapositiva en este caso no si ustedes no desean realizar ninguna de esas funciones pues básicamente lo que se debe realizar es un simple gesto que se realiza de la siguiente forma ¿no? yo cojo la mano y paso a la siguiente diapositiva ¿no? en este caso de derecha a izquierda ¿no? para avanzar ¿no? yo puedo realizar estos trazos como les recuerdo esta función es de PowerPoint ¿no? es muy básica no se cuenta con las herramientas completas que ofrece el software ¿no? pero si alguien simplemente desea mostrar las diapositivas pues puede utilizar este tipo de funciones en este caso yo voy a mostrar como interactuar con el software de la pizarra y las diapositivas muy bien vamos a dejar esto como estaba vamos a empezar desde el inicio ¿no? y realizamos la presentación teniendo ya la presentación en pantalla completa lo que debemos realizar es mostrar o traer el software de la pizarra y que haga la captura de esta presentación para esto yo me valdré de el acceso directo que cuenta la pizarra abriré una diapositiva nueva entonces el siguiente paso es capturar la diapositiva en este caso haré uso del acceso directo que es captura de pantalla y lo tienen acá dentro de la pizarra o en la barra de herramientas que vendría a ser esta función vamos a probar y observen ¿no? la diapositiva está aquí la barra de herramientas del software de la pizarra también ya está cargada y adicionalmente tenemos una nueva barra de herramientas esta nueva barra me va a permitir navegar entrelazó